Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer una receta española. ¡Olé! ¡A chuparse los dedos! A mí me encanta el pulpo a la gallega. ¡Oh! ¿Y por qué esta receta no es italiana? Lo quiero mucho, mi amigo de España. Porque de verdad esta receta española es una, yo pienso, de la más rica al mundo y una de las más ricas para hacer el pulpo. Y hoy día yo le voy a revelar mi receta secreta porque, bueno, le voy a poner un toque italiano en esta receta. Y yo estoy seguro que te va a gustar, que te va a encantar mi manera de hacerlo. Porque te voy a revelar todos los secretos para que el pulpo quede bien suavito, la carne y la piel se quede bien. Y no solo esto, para que la papa también va a tener su justo saborcito. Bueno, bueno, muchos secretos, muchas cosas. Pero antes de todo, te quiero agradecer por tu atención y te recuerdo de suscribirte a mi canal. Porque para mí es muy importante. Quiero llegar a 100.000 suscriptores en este canal de videorecetas que hago en español. Y llegar un día a un millón, 10 millones, 50 millones y a todo el mundo. Muy bien, entonces, comenzamos limpiando el pulpo. Después, a ver los ingredientes. Yo aquí ya lo estoy cocinando. Hay un perfume que estás haciendo así. Me está abrazando, me está adquiriendo mucho. Me dice, ay, te amo. A ver, los ingredientes y comenzamos nuestra preparación. Necesitamos un pulpo de más o menos un kilo y medio. Puede ser fresco o de congelado. Ok, antes que todos eliminar la boca o el pico, simplemente le ponemos el dedo adentro y se va a salir afuera. Muy simple. Después, revolver la cabeza. Y aquí hay una saca que vamos a eliminar porque estas son toda la parte que no se comen. Una vez que está así, tenemos que limpiarlo bien con agua y sal grueso. En esa manera. ¿Por qué agua y sal grueso? Porque en esa parte, donde están los tentáculos, hay posibilidad de arena. Ok. Entonces, mejor que lo va a lavar bien y que va a eliminar toda la arena. Algunas personas lo van a congelar por unos dos días el pulpo. Pero yo te voy a enseñar una receta que nos sirve este proceso. Después del pulpo necesitamos un vasito de vino tinto, una cebolla blanca, una o dos papas, dos o tres papas depende porque solo tenemos que hacer una base con la papa, sal grueso, aceite extra virgine de oliva y pimientón, que sería páprica ahumada. De verdad, da chuparse los dedos. Adentro de una olla, poner dos litros y medio de agua. Después, añadir veinticinco gramos de sal. Estas medidas son importantes, entonces, porque si la vas a poner justa la cantidad de sal con la justa cantidad de agua, el pulpo va a tener el sabor perfecto. Después, añadir al agua también el vasito de vino tinto y la cebolla que la vamos a cortar por la mitad. Lógicamente, eliminamos la parte donde está la raíz y el pico también de la cebolla. Después, poner la papa adentro del agua y ponemos también la tapa. Esperamos que llegue otra vez a hervir y comenzamos a poner adentro el pulpo, pero no lo dejamos de una adentro. Tenemos que ponerlo una vez, dos veces y tres veces. De ahí a la cuarta vez, ahí ya lo podemos dejar adentro del agua para que va a continuar su cocción. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque este choque térmico va a poner los nervios del pulpo duro y en la fase de la cocción se van a relajar y en esa manera el pulpo va a ser mucho más suave. Esto es un pequeño secreto. Cuando comienza a hervir otra vez, apagar el fuego y poner adentro del fuego más bajo el pulpo. Y ahí lo vamos a cocinar el pulpo por 45 minutos. Pero la papa, después de unos 20 minutos de cocción, tenemos que sacarla. Averiguar bien si está cocinada con un cuchillo o con un palillo. Tienes que entrar, pero la papa, recuérdate, no tiene que ser súper suave. Tiene que ser cocinada, pero un poquito dura. Porque si no, no se pueden sacar. Cuando ya termina la cocción, el pulpo, los 45 minutos, apagar el fuego, 40, 45, depende un poquito del tamaño. Y dejarlo adentro de su agua por lo menos por unos 25, 30 minutos. En esa manera, los nervios del pulpo se van a relajar y el pulpo va a ser mucho más suave. Si ahorita le quieres eliminar la piel, en ese momento lo puedes hacer sin ningún problema. Pero, si la quieres que se deje la piel para que se forme como un poquito de geladina, entonces tienes que dejarlo a temperatura ambiente por unos 25, 30 minutos. En esa manera, la piel del pulpo se va a compactar otra vez. Cortar la papa y ponerla en una tabla de madera, en esa manera. Mira, no tienes que cortarla muy gruesa y tampoco muy fina. Vamos a limpiar el pulpo. En esa receta se va a eliminar la cabeza y también se elimina la punta de los tentáculos, la parte más pequeñita. Pero, lógicamente, en casa no pienso que van a hacer todo eso. Pero, mira, cuando vamos a cortar la cabeza, esta es una manera muy simple para liberar los tentáculos y no haber nada de rechazo, nada de que se va a botar. Esta, que es la parte pequeñita de los tentáculos, no la botamos, la dejamos en un lado, ¿ok? Y cortamos los tentáculos del pulpo en esa manera. Como puede ver, la piel ahorita ya está compactida y ya formó su geladina natural y no se va a eliminar. Poner encima de las papas todo el pulpo cortado. Lógicamente, más grueso el pulpo, más rico te va a quedar. Y con la cabeza y la punta de los tentáculos se pueden utilizar para hacer otra receta. Por ejemplo, una ensalada de mar. O, si te gusta, puedes hacer como hago yo. Entonces, por eso te digo, hay una variante italiana que no se bota nada. La vamos a poner así, en esa manera, para que va a dar como una decoración al plato. Bueno, ahorita, esto es muy importante. Esto lo fallan todos. Primero se pone la sal, ¿ok? Pero esta es una regla general, ¿ok? De cocina. Después se pone otro ingrediente, que sería, en este caso, la páprica o el pimiento. Y para cerrar se pone el aceite. No se pone antes el aceite y después la sal y los otros ingredientes. ¿Sabes por qué? Porque en esa manera el aceite va a colar y va a dar todo el sabor de la especia o también de la sal a las papas y también al pulpo. Antes de comerlo, hay que esperar unos veinticinco, treinta minutos y después a chuparse los dedos. Y mi pregunta es, ¿sará bueno o no será bueno? No sé, no sé. En verdad, espectacular, espectacular. He hecho eso y ahora lo vamos a probar. Y la mi pregunta es, ¿sará bueno o no será bueno? No, no lo sé, no sé, no sé. Pero primero, vi recuerdo, di iscriverti al canale si no lo habéis hecho, di condividir el video con todos mis amigos y de meter un bel mirocio, que para mí es muy importante, y le recuerda el español, lo mismo, ¿no? ¿Sabes, no? Compartir, suscribirse al mi canal si no lo has hecho y darle un like porque para mí es muy importante. Bueno, y ahora lo vamos a probar, lo voy a sacar ahí, lo voy a poner aquí porque te. Un sitio internet donde encuentras todos mis videos de receta, insomma, il sitio internet, trovate tutte quante le recette, foto, passo, passo, un buon bicchiere di vino rosso, per questo piatto ci vuole un buon bicchiere di vino rosso, vino tinto, che buono, dai, portamelo, tengo, prima bevo un pochino di vino e poi dopo andiamo a fare la prova dell'assaggio. Questa è un piatto davvero che io amo molto. Portamelo. Vediamo. Mi mancava questo sapore. Ah, che vantagine. No, vabbè, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Vieni qua. Mamma mia, ma che cosa non è? A proposito, per quante persone è questo? Per una. Per dos. Ma quale due? Questa è la mia. Buona. Lo chiedo mucho. Alla prossima video ricetta. Ciao. Alla prossima video.